Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la presente emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano, especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook, Twitter, Google Play y desde nuestro portal web 90minutos.co. Buenas tardes. Hola María Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes para todos los televidentes y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos digan qué tipo de irregularidades conoce del servicio de ambulancias que se presta en Cali. Use la etiqueta opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. Familia venezolana lleva 11 días velando a un joven que murió violentamente. De acuerdo a sus creencias, ellos están convencidos de que el difunto va a resucitar. Protestas por el cobro de valorización al sur de Cali, Jamundí. Dicen que el impuesto por la ampliación de la avenida Cañas Gordas es muy alto. Inmovilizada ambulancia que estaba pirateando, el vehículo llevaba 11 pasajeros de Cali a Jamundí. Fallo obliga a cambiar el sistema de cobro de la tasa de seguridad en el Valle. Diputada asegura que el cobro es ilegal. Y en los deportes, en 1979, la Mechita logró su primer título. A que el 19 sigue en la mente de los americanos de corazón. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Ok. ¡Gracias!